Los excarcelados conocidos como la banda de los aguadores en conferencia de prensa agradecieron al pueblo autoconvocado por las muestras de solidaridad mientras estuvieron 46 días en el chipote Movidos por la solidaridad hacia las madres de presos políticos que se encontraban en huelga de hambre exigiendo la liberación de sus hijos 16 de esas personas fuimos ilegal y arbitrariamente detenidas evidenciando una vez más el completo control que ejerce la dictadura sobre el sistema judicial y policial en Nicaragua Ese día nos detuvieron arbitrariamente y nos hicieron sufrir malos tratos, negligencias médicas, amenazas, golpes y un sinnúmero de violaciones debido al proceso Al igual que cientos de personas sometidas a detenciones arbitrarias desde la insurrección de abril y que el régimen busca mantener como presos mediante el asedio permanente en sus hogares o forzados al doloroso exilio que sufren hoy más de 90.000 nicaragüenses El 30 de diciembre, después de 46 días de detención ilegal fuimos escarceladas y escarcelados en un grupo de 91 personas Nuestra escarcelación, al igual que todo el proceso, se da de forma totalmente ilegal, irregular y condicionada con una serie de restricciones La banda de los aguadores rechaza que el gobierno utilice su escarcelación para demostrar normalidad en el país Rechazamos cualquier intento del régimen de usar nuestra escarcelación como una muestra de normalidad y reconciliación En Nicaragua nada está normal, vivimos bajo un estado policíaco El pueblo de Nicaragua sigue sufriendo día a día asedio, muerte, persecución y censura Toda esta violencia es la que ha generado una grave crisis económica y ha profundizado grandes problemáticas como el aumento en los femicidios y la delincuencia Pues la policía se dedica a perseguir botellas de agua en lugar de proteger a la población nicaragüense No puede la dictadura pretender hablar de paz y reconciliación cuando nos sigue reprimiendo La verdadera reconciliación solamente podrá ser posible a través de una transición democrática con verdad, justicia, reparación y no repetición El pueblo de Nicaragua sigue en resistencia Como es el caso de los tres nosotros que sin pertenecer a ninguna organización o movimiento llegamos a la iglesia de San Miguel también a entregar agua Y que aún sin haber sido detenidos con el resto fuimos acusados de la misma manera absurda y ilegal Hoy nos une esta profunda solidaridad que seguimos teniendo los masayas Agradeciéndoles a la gente de Managua y a los demás pueblos Para Noticias 12, Castalia Zapata